Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a intentar solventar un problema que muchos de vosotros sufrís a diario, pero que muchas veces no sabéis el por qué, así que en este vídeo vamos a hablar de los tirones y las caídas repentinas de FPS. Realmente no os podéis imaginar la cantidad de personas que tienen este problema, e incluso teniendo pepinacos de ordenador, estos tirones y estas caídas de FPS importantes son muy habituales. Así que en este vídeo vamos a ver las principales causas de este problema para así poder saber cuál es la que nos está afectando en nuestro caso, así que vamos a ir viendo desde la más importante a la menos importante. Memoria. Una de las principales causas de estos microcortes es sin duda la memoria. La memoria en general, ya sea la RAM o el disco duro, suelen generar estos cortes, ¿vale? Pero en la mayoría de casos suele ser el disco duro. Ya sea porque lo tienes a tope o porque es un disco mecánico y con el paso del tiempo ha ido mermando su capacidad de lectura y escritura, así que lo que vamos a hacer es enfocar nuestras miradas hacia nuestro disco duro. Así que lo primero que debemos hacer es comprobar la salud y la capacidad actual del disco duro donde está instalado el juego, el cual nos genera estos cortes tan indeseables. Lo primero que vamos a hacer es mirar el estado de salud de nuestros discos duros con una aplicación bastante sencilla y gratuita que podemos encontrar en la descripción de este vídeo o poniendo Crystal Disk en Google. Esta aplicación tiene la capacidad de medir y analizar la temperatura, el estado de salud, sectores en mal estado, etc. Así que la descargaremos, la instalaremos y veremos si hemos encontrado el problema. Bueno, en mi caso podemos ver que mis dos discos duros salen en azul. Están en buen estado, aunque el Samsung tiene una cantidad de horas encima inhumanas, en general están en buen estado, no tienen sectores defectuosos. Así que, en mi caso, guay. Pero, ¿qué pasaría si nuestro disco duro no tiene una buena salud y no funciona bien? ¿Qué pasaría? Eso es interesante, ¿verdad? Ver qué ocurriría, ¿no? Pues, vamos a verlo. Ya que tengo un disco duro por aquí de una reparación, aunque pone que está roto, funciona. Aunque su capacidad de lectura y la mayoría de sectores están un poco estropeados. Así que, este es un claro ejemplo de un disco duro en mal estado. Lo que voy a hacer es clonar mi sistema operativo completamente aquí, paso de estar instalando nada. Lo clonamos y vemos si realmente un disco duro en mal estado puede provocar estos cortes dichosos. Como he comentado antes, para hacer las pruebas de qué pasaría en un disco duro que está en mal estado mientras estamos jugando, he decidido clonar todo mi ordenador al disco duro en mal estado, ¿vale? He utilizado Acronis, sé que esto no, pues no, ni viene ni va, pero por si alguien pregunta, pues es muy sencillo. Te bajas la aplicación o portable o con el patch, origen, destino, siguiente, se reinicia y está hecho. Bueno, en este caso ya tengo el disco duro en el ordenador y vamos a ver que nos indica que hay un riesgo. Un riesgo que si nos vamos a los detalles podemos ver que la cantidad de sectores reasignados es muy alta. Lo que significa que a la hora de leer entre sectores va a tener que girar más de lo debido, en consecuencia va a ser más lento. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando jugamos con este disco duro. Vale chicos, ya estamos rodando el disco duro que aunque funciona, no funciona como debería y vamos a pedirle un poco. Está rodando, moviendo el sistema, moviendo procesos en segundo plano, lo típico, lo típico y además vamos a abrir Fortnite. Lo que tenía claro es que los tiempos de carga iban a ser mayores ya que pues tiene los sectores en mal estado. Aunque el disco duro no es muy viejo pero está estropeado. Sabía que iba a durar más tiempo pero la verdad es que casi me muero, me suicido ahí, ¿sabes? Era, era los tiempos de carga. Yo estoy acostumbrado que este juego de por sí pues tarda en cargar pero fue increíble, ¿vale? Bueno, no iba a tardar ni un minuto en darme cuenta de los tironacos que pega. Atentos, a ver si lo notáis. Yo no digo nada. Se queda ahí congelado vivo pero que la flipas. Pero espérate que todavía no lo has visto todo. ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Son coches? ¿Se han derretido? ¿Eran de cera? ¿Son castillos de arena? No daba, no tenía suficiente capacidad el disco duro para enviar la información a la RAM y la RAM no, 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 no podía con... Mira las texturas. Chavales, infumable. ¿Dónde está la puerta? Ahí ni siquiera se puede entrar. ¿Esto que es un coche? ¡Hala, hala, que te me cuelo! Y bueno, estaba bastante claro. En este caso hemos puesto un ejemplo muy exagerado de un disco duro en muy mal estado con una capacidad de lectura mala ya que la cantidad de sectores reasignados es bastante alta. Yo sabía que esto iba a pasar con este disco duro. Aunque funciona, lo podemos ver in-game que la situación es fea. Básicamente es una cadena de errores. El disco duro no tiene la capacidad de enviarle la información a la RAM. Desde la RAM sí se mueve rápido, pero si la información no llega a la RAM lo suficientemente rápido, hay una falta de información, un cuello de botella, por así decirlo. Y es que la información pasa a cuenta gotas desde el disco duro hasta la RAM y vemos estas cosas. Vemos tirones y demás. Tened en cuenta que no solamente es el juego, también estamos moviendo sistema y procesos en segundo plano. Y bueno, ¿cómo no vamos a hacer la prueba también en Counter Strike? Hay que probarlo, ¿no? Vamos a ver si pega tirones, si el disco duro influye mucho en Counter Strike. Y bueno, lo que me di cuenta es que los tiempos de carga son, padre mía, tortuosos. Es decir, meterte en un competitivo con un disco duro que no tiene buen rendimiento, nos encontramos con que nos pueden banear y no nos da tiempo ni a entrar en el competitivo, ¿vale? Pero bueno, una cosa positiva de Counter Strike, que a diferencia del Unreal, el Fornite, el motor Source carga casi todos los componentes, texturas y casi todo el mapa de una a la memoria RAM. Así que bueno, si tu disco duro es una papa, no notas tampoco mucho la falta de lectura de disco, ya que como está todo en la RAM, te despreocupas. Pero aún así vemos esas caídas de FPS y microcortes, como lo queráis llamar, que pues son muy incómodos, pero en general, y a diferencia del Unreal Engine, el motor Source C, no es tan dependiente del disco duro. Y bueno, si hemos revisado nuestro disco duro y está en buen estado, el disco duro no tiene fallas, no tiene problemas, tiene una buena tasa de lectura, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar? Pues en la memoria RAM. El problema está en algún sitio y es posible que si no está en el disco duro, esté en la memoria RAM. Por ejemplo, muchas personas dicen, So, el requisito mínimo de Fornite, por ejemplo, es 4 GB de RAM, y yo tengo 4 GB de RAM. Y sí, tienes razón, cumples con los requisitos, pero esos 4 GB de RAM no los usas exclusivamente para jugar al juego, sino que también tendrás procesos en segundo plano que están ahí absorbiendo toda tu sangre como una garrapatilla. Aquí hay un montón de procesos que no estás utilizando, pero sí están activos consumiendo parte de tu memoria RAM. Así que si llega un momento que el juego exige más y no tiene capa... Mira, ¿aquí qué mierda es esto? Cortana, toma por culo, ¿qué mierda es esto? Ahí chupando una cantidad enorme. Y pues va a salir. Y aquí tenemos otra aplicación que ni utiliza ahí un montón de megas. Me cago en la leche, me cago fuera, toma por culo. ¿Esto qué es? Así que bueno, la solución es deshabilitar todo lo que no vamos a utilizar, ¿vale? En el inicio, cuando tú inicias el ordenador, están esos programas que dicen, oye, yo me inicio porque lo valgo, ¿vale? Pues deshabilitamos o desinstalamos los programas. Yo los voy a deshabilitar, ¿vale? Desde el administrador de tareas deshabilito el inicio. Tengo un montón, ¿vale? Spotify de los cojones ahí que se iniciaba, vea, toma por culo. Así que bueno, eso es uno de los factores que también, que aunque pensemos que no, ¿vale? En Windows 7 es lo mismo. Simplemente ponemos en el buscador msconfig, nos vamos a inicio de Windows y aquí te saldrá pues todo lo que se te inicia cuando enciendes el ordenador, ¿vale? Pues deshabilitas todo lo que no te interese y notarás que tu ordenador va más fluido. Y bueno, si tu caso es el cual no dispones de más memoria RAM, vas muy justo, vas por debajo de los requisitos mínimos, hay un pequeño truco para utilizar tu disco duro como memoria RAM, ¿vale? Es decir, una parte de tu disco duro está exclusiva para ayudar y agilizar la carga de texturas. Así que para poder configurarlo, lo vamos viendo. Vamos a poner en el buscador de Google, configuración avanzada del sistema, ¿vale? Una vez que tenemos esta ventanita pequeña, nos vamos a ir a opciones avanzadas, nos vamos a rendimiento, le vamos a dar a configurar, es muy sencillo, ¿vale? Una vez que estemos aquí, nos vamos a esta pestañita de aquí, ¿vale? Y nos vamos a la parte de abajo, memoria virtual, ¿vale? Le damos a configurar y vamos a asignar más memoria de la que supuestamente asignaría el ordenador de por sí, ¿vale? Desclickeamos esto, nos vamos aquí abajo, ¿vale? Para poner manualmente, yo recomiendo entre 7.000 megas y 8.000 megas, es decir, 7 gigas o 8 gigas. Que puedes poner 7, genial, eso depende también de lo disponible. Yo recomiendo 8, pero que 7 también va bien. Así que bueno, le vas a aceptar, tu ordenador se reinicia y ya les pones de más memoria virtual que te ayudará a evitar esos tirones y esos problemas de carga de texturas que viene muy bien, ¿no? ¿Sí, no? En fin, chicos, espero que este vídeo os haya gustado, espero que haya sido de utilidad. Si es así, un like se agradece y lo dicho, ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. Chau, 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 chau.